¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial comenzamos una nueva serie sobre FreeCAD. FreeCAD es una herramienta de diseño 3D que es similar a las herramientas comerciales como Inventor, como Katia, como SolidWorks. Lo que ocurre es que FreeCAD es libre. Es cierto que no tiene la potencia de estas herramientas comerciales todavía, pero como es libre, esto significa que se tiene acceso al código fuente y hay muchos desarrolladores en todas partes del mundo que están modificando este código, lo están mejorando y hay muchísimos usuarios que se están creando comunidades, que se descargan el FreeCAD, lo están utilizando y comparten el conocimiento. FreeCAD, por tanto, es un programa de diseño 3D que pertenece a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad y por eso a mí me gusta y por eso voy a hacer estos tutoriales. Además, FreeCAD es multiplataforma. Lo tenéis en Linux, en Mac y en Windows. La versión que vamos a utilizar en los tutoriales es la 0.13, aunque en el repositorio vais a encontrar versiones más avanzadas, pero yo me centraré en la versión estable, la 0.13, que en Linux es la que os podéis descargar directamente en los repositorios. Existen otras herramientas libres para diseño 3D, como OpenSCAD, que ya os he hablado mucho de OpenSCAD, yo os he hecho tutoriales. Pues OpenSCAD es muy bueno para hacer piezas aisladas, o para hacer piezas paramétricas, o para hacer piezas recursivas, y es un paradigma de diseño basado en programación, en las piezas a un código. Sin embargo, FreeCAD es más como los sistemas tradicionales de CAD, y está pensado más para hacer sistemas mecánicos, sistemas que son más complejos, como por ejemplo este motor que veis aquí en la web de FreeCAD, pues todas estas partes han sido diseñadas con FreeCAD, y nos permite hacer cosas más complejas. Aquí podéis ver el FreeCAD, este es el mini SkyBot, que en realidad yo no lo tengo diseñado en FreeCAD, sino que he diseñado todas las piezas en OpenSCAD, pero he utilizado FreeCAD para ensamblar virtualmente al robot, y poder tener un modelo 3D. Lo mismo con los módulos Rapid, que son los que utilizo yo en mis robots modulares, lo mismo, los tengo diseñados en OpenSCAD, y los he importado en FreeCAD. Bien, pues la idea, ahora ya con estos tutoriales, es que diseñemos directamente con FreeCAD, aunque si sabéis manejar OpenSCAD, vais a poder importar las piezas y las vais a poder reutilizar. Así que, os voy a dejar como ejercicio, para que empecéis, que os descarguéis el FreeCAD, y que lo instaléis, que lo empecéis a ver, y en el próximo tutorial comenzaremos a manejarlo. Esto es todo desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.